Tengo miedo de recordar todos aquellos días Copa rota en el salón y en el aire olor a Chanel Una noche tras otra y no sé qué hacer Ahora quiero escapar, ahora quiero correr Una noche tras otra y no sé qué hacer Qué hacer, qué hacer Copa rota en el salón y en el aire olor a Chanel Una noche tras otra y no sé qué hacer Ahora quiero escapar, ahora quiero correr Una noche tras otra y no sé qué hacer Qué hacer, qué hacer Muy bien Modestia, modestia aparte Modestia aparte se llama el grupo ¿Dónde vas? Estaba acostumbrado a que le llamaran vago Y necesitaba un trago al despertar Decían en el barrio que aquel hombre era un extraño Y que nunca sonreía al saludar La misma gabardina con olor a indisciplina Y sus ojos sin tener Donde mirar No hay gente que se atreve A decir que nunca bebe Y se dedica a beber como un pután No hay gente que se atreve A decir que nunca bebe Y se dedica a beber como un sultán Como un sultán Ella tenía estilo Y un trabajo no elegido Que su cuerpo tuvo que facilitar Mujer de tacón alto Medias negras, ojos claros Un cigarro y un abrigo de Astracán De Astracán Coincidieron un buen día A través de la bebida En el hueco de la barra En el hueco de la barra De este bar Por la noche una cama Y el calor de aquella dama Dos valientes y unas horas sin final Y tomaron la costumbre de llegar Y tomaron la costumbre de llegar hasta la cumbre Y aburridos se olvidaron De escalar De escalar No hay gente que se atreve A decir que nunca bebe Y se dedica a vivir como un sultán No hay gente que se atreve A decir que nunca bebe Y se dedica a vivir como un sultán No hay gente que se atreve A decir que nunca bebe Y se dedica a vivir como un sultán No hay gente que se atreve A decir que nunca bebe Y se dedica a vivir como un sultán No hay gente que se atreve A decir que nunca bebe Y se dedica a vivir como un sultán No hay gente que se atreve A decir que nunca bebe Y se dedica a vivir como un sultán No hay gente que se atreve A decir que nunca bebe Y se dedica a vivir como un sultán No hay gente que se atreve